hola hola mis amigas buenas tardes soy patricia y estás en mi canal de toticrochet bienvenidas ante todo te pido tres favores primero si no estás suscripta que te suscribas al canal y actives la campanita que me compartan en tus redes sociales y que mires la publicidad de los vídeos los vídeos tienen publicidad si mira la publicidad completa no la saltes entonces es una forma de ayudarnos para poder seguir haciendo tutoriales vamos a continuar con los especiales de navidad ya habíamos tenemos el tutorial del angelito son tres vídeos ya te lo mostré completo ya lo estrenamos y algunas amigas que ya están enviándome el angelito hecho es muy fácil usamos la técnica del engomado lo que vamos a realizar hoy es una campanita es fácil sencilla simple de hacer si me pregunta si es para principiantes sí porque son solo puntos básicos yo aquí en el centro le agregue dos dos mostacillas o dos perlitas de este en este caso son de madera eso es opcional como para que tenga una tirita para enganchar y es muy cortito el tutorial va a ser rapidito y en el próximo vamos a hacer este que también está engomado este angel para colgar vamos a ir con hoy con este tutorial de esta campanita lo que te voy a mostrar ahora son los materiales que vamos a utilizar que son muy poquitos vas a utilizar el hilo más fino que tengas cuanto más fino es el hilo mejor queda el trabajo yo la hice blanca porque tengo mucho hilo de color blanco vos lo puedes hacer del color que quieras vas a utilizar y como te decía el hilo bien fino una aguja también en este caso es una aguja de acero con el número 5 también la aguja tiene que ser acorde al material al helado que vayas a utilizar vamos a utilizar tijeras la cola vinílica el adhesivo que ya te lo enseñe yo utilizo este pero cualquiera viene bien este rinde muchísimo aquí en argentina sale 110 pesos trae medio kilo y te va a servir para engomar un montón de trabajos un recipiente para preparar la cola porque como ya te expliqué en el vídeo del ángel en el engomado va mezclado con con agua para que rinda más porque mezclado con agua también queda algo rígido algo bien armadito y durito entonces este no utilicemos pegamento innecesariamente vamos a utilizar para la cinta y las perlitas una cinta bebé del color que quieras y dos perlitas o cuentitas de madera o transparentes como como guste eso es a gusto tuyo vamos a comenzar con este tutorial vamos a comenzar por aquí por el centro por el anillo mágico y de ahí vamos a ir tejiendo hasta aquí a llegar al final estos copitos que ves aquí son de la vuelta final son sólo 5 7 8 vueltas nada más que eso son muy rápida en 10 15 minutos la vas a poder tener terminada si vas a tejer en serie primero teje este aconsejo que tejas todas las campanitas y después hagas todo el engomado junto para preparar el adhesivo vinílico y que te rinda más vamos a comenzar con el tutorial de esta campanita aquí vamos a tomar el hilo y la aguja y vamos a comenzar con un anillo mágico de 12 varetas para eso vamos a hacer el anillo mágico y vamos a hacer tres cadenas que van a suplantar a la primer vareta entonces aquí ya cuento una de 12 varetas que tengo que hacer dentro del anillo mágico 2 3 4 5 5 6 7 8 vamos a ir tirando 9 10 11 y 12 varetas esta sería nuestra primera vuelta vamos a tirar y nos va a quedar así de esta forma vamos a buscar lo que es la tercera cadena que hicimos para subir vamos a contar 1 2 3 y ahí vamos a pinchar sacamos el hilo y lo sacamos haciendo un punto pasado en la segunda vuelta lo que vamos a hacer es tres cadenas para suplantar la primera vareta 1 2 3 una cadena más para el espacio que va a haber entre las dos varetas en total para comenzar la segunda vuelta vamos a hacer cuatro cadenas y vamos a hacer una vareta en el espacio que sigue aquí una vareta aquí una vareta 2 cadenas 1 2 cadenas y en el siguiente espacio una vareta 1 2 cadenas en el siguiente espacio una vareta 1 2 cadenas en el siguiente espacio una vareta así vamos a tejer hasta el final de la vuelta bien aquí llegué al final de la segunda vuelta voy a hacer 1 2 cadenas voy a contar la tercera cadena que hice para subir 1 2 3 y aquí voy a hacer un punto pasado y cerramos la segunda vuelta tienen que quedarte en total 12 cadenas 12 varetas separadas por dos cadenas bien ahora como vamos a trabajar dentro de los espacios lo que vamos a hacer es deslizarnos hasta el próximo espacio con un punto pasado pincho en el próximo espacio y hago aquí un punto pasado y aquí me quedo en el primer espacio de las varetas aquí voy a hacer una dos tres cadenas que van a suplantar la primera vareta una vareta una cadena vuelvo a hacer dos varetas dentro del mismo espacio vuelvo al mismo espacio y hago una y dos varetas entonces te va a quedar así dos varetas una cadena dos varetas vuelvo a hacer una cadena y saltando un espacio este aquí lo salto y tejo en el siguiente voy a tejer lo mismo que teje aquí dos varetas una dos varetas dos varetas una cadena y vuelvo a repetir dentro del mismo espacio dos varetas una cadena voy a saltar un espacio o sea voy a saltar este espacio y en el que sigue voy a volver a repetir dos varetas una cadena dos varetas cadena una cadena salto un espacio y en el que sigue trabajo lo mismo dos varetas una cadena y dos varetas una cadena salto un espacio en el que sigue dos varetas una cadena dos varetas una cadena salto un espacio en el que sigue dos varetas una cadena dos varetas una cadena salto un espacio y me voy a encontrar con el primer juego que tejí entonces voy a contar la 3er cadena que hice para subir 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6 k y aquí voy a realizar un punto pasado aquí ya estamos por esta vuelta que ves aquí que ya le da la forma esta forma redondeada bien, esta sería la vuelta número 3 en la vuelta número 4, 5 en la vuelta número 4 y en la vuelta número 5 voy a tejer exactamente igual ahora te voy a mostrar como vamos a hacer para avanzar hacia el siguiente espacio me encuentro aquí y tengo que comenzar a tejer en este espacio entonces voy a pinchar la vareta que sigue y voy a hacer ahí un punto pasado voy a pasar al espacio pincho un punto pasado así ya me deslice al próximo espacio entonces ahora voy a tejer 1, 2, 3 cadenas para suplantar a la primer vareta voy a hacer 1 vareta 1 cadena y 2 varetas en el mismo espacio 1, 2 varetas en el mismo espacio 1 cadena voy a pasar al siguiente juego de varetas y voy a hacer en el medio exactamente lo mismo voy a hacer 2 varetas 1, 2 varetas 1 cadena 2 varetas 1 cadena paso al siguiente juego de varetas y en el centro hago 2 varetas y en el centro hago 2 varetas 1 cadena 2 varetas y así voy a seguir tejiendo todo alrededor hasta llegar aquí donde voy a unir en la tercer cadena que hice para subir con un punto pasado bien, entonces vas a tejer de este modo hasta la vuelta número 6 o sea, la vuelta número 3 la 4, la 5 y la 6 son exactamente iguales 2 varetas 1 cadena 2 varetas 1 cadena salto al siguiente juego de varetas y repito lo mismo ¿si? para que te des cuenta yo aquí ya tengo una más avanzada y ya tengo aquí hasta la vuelta número 6 la vuelta número 1 es la del anillo mágico la 2 3 4 5 y 6 entonces ahora lo que voy a hacer es mostrarte porque aquí vamos a ir haciendo una modificación para darle el ancho si notan aquí la campana se va ensanchando en esta parte entonces lo que te voy a enseñar es la modificación de las dos últimas vueltas ¿si? entonces las dos últimas vueltas lo que tengo que hacer es muy fácil y muy sencillo me voy a deslizar hasta el espacio como te enseñé hasta aquí con dos puntos pasados y voy a hacer una dos tres cadenas una vareta una cadena dos varetas en las vueltas anteriores aquí en el espacio del medio hacíamos una cadena en esta vuelta vamos a hacer dos cadenas una dos cadenas y saltamos al siguiente espacio ahí está la diferencia donde aumento en las cadenas del centro donde antes hacía dos cadenas ahora hago donde antes hacía una cadena en esta vuelta hago dos cadenas y en la vuelta que sigue voy a hacer tres cadenas ¿si? entonces tenemos una dos tres cuatro cinco vueltas con una cadena de separación una vuelta con dos cadenas de separación y voy a hacer la última vuelta con tres cadenas de separación que no es esta de los copitos es la anterior aquí esta vuelta tiene tres cadenas de separación una vez que termines con esa vuelta vas a unir con un punto pasado en la tercera cadena que existe para subir y ahí nos vemos para tejer la modificación porque la última vuelta que tiene estos copitos tiene una modificación bien aquí terminé de tejer con la separación de tres cadenas me voy a pasar al espacio con dos puntos bajos uno dos ya estoy en el espacio y aquí voy a hacer la modificación de la última vuelta ¿qué voy a hacer? voy a hacer una dos tres cadenas para subir una vareta tres cadenas al aire una dos tres voy a volver a la primer cadena ahí voy a pinchar y voy a hacer un punto pasado y me va a quedar este piquito y voy a hacer aquí las dos varetas que faltan una dos varetas una cadena y en el espacio que hice en la vuelta anterior tres cadenas voy a hacer una vareta una cadena salto al espacio siguiente entre las varetas y hago una dos varetas una dos tres cadenas al aire vuelvo a la primer cadena y hago un punto pasado vuelvo a hacer las dos varetas que me faltan una y dos una cadena paso al espacio y ahí hago una vareta así te va a ir quedando el detalle este de la última vuelta aquí una vareta dos varetas tres cadenas al aire formamos el piquito haciendo un punto pasado dos varetas una cadena un punto vareta una cadena y así voy a ir tejiendo hasta llegar aquí donde voy a cerrar con un punto pasado aquí llegué al final de la última vuelta hice un punto pasado en la tercera cadena que hice para subir aquí vamos a cortar el hilo que luego vamos a perder hacia adentro lo puedes tomar también con una aguja y pasarlo la cuestión es que lo vayas perdiendo ahí lo cortas y después con el mismo engomado lo adhieres para que no se escape de esta forma ya tenemos la campanita tejida vas a estirar los piquitos para que tomen bien su formita así ya tenemos nuestra campana tejida así de esta forma lo que vamos a hacer ahora es engomarlo para que quede así rígida como esta y te voy a enseñar que estas perlitas que yo le coloqué con la cinta se hacen así de esta manera aquí yo ya tengo otra lista pero para que veas vamos a hacerla de esta forma vamos a darle el largo que queremos y vamos a tomar una perlita pasamos la aguja y pasamos por ahí el hilo y así vamos a hacer los nudos que sean necesarios en la punta bien bien en la punta para que no se nos escape lo que es la perlita así vas a hacer un nudo ahí y luego vas a colocar la otra perlita que la tengo por acá paso por acá paso el otro extremo de la cinta y aquí voy a hacer y aquí voy a hacer un nudo también en la punta solo para que no se me escape lo que es la otra perlita así tenemos las dos perlitas entonces ahora vamos a hacer aquí un nudo así de esta forma vamos a dejar el largo que deseamos para que cuelgue vamos a emparejar aquí las dos perlitas y vamos a tirar así te va a quedar si yo tengo dos acá así te va a quedar y esto lo que vamos a hacer ahora es pasarlo después de engomarlo lo vas a pasar por aquí vas a sacar el piquito te lo voy a mostrar antes del engomado total no hay problema lo vas a colocar después si que lo tengas ya endurecido así de esta forma te va a quedar agarrado y las perlitas adentro también puedes ponerle dos cascabeles vas a tirar y vas a preparar como te enseñé en la técnica del angelito vas a preparar tres cucharadas de cola y una cucharada de agua si eso vas a poner aquí lo vas a revolver y vas a ir engomándolo tal cual como te enseñé con el angelito si pasando solo con el dedo de adentro y de afuera y te va a quedar así de esta manera bien rígido y bien durito y armadito si quieres le puedes colocar unos cascabeles para que te haga más un sonido y si no estas perlitas como le coloque yo bien amigas espero que este tutorial te haya gustado no olvides que vamos a ir con este que también está engomado con este angelito que es muy fácil es facilísimo ahora lo vamos a hacer en un próximo tutorial para no perdértelo suscríbete y activa la campanita recuerda que si logras hacer algún trabajo ya me van llegando los del angel anterior me lo compartes en en mi facebook mi facebook personal es patricia alejandra casco y si no en mi página donde también me puedes mandar un mensaje es tejiendo argentina crochet y el grupo lleva el mismo nombre tejiendo argentina crochet ahí nos estamos iniciando recién en ese grupo te invito para que formes parte de esa comunidad así podemos aprender o enseñar bien amigas un beso grande te saludo desde Arequito en la localidad desde la localidad de Arequito en la república argentina un beso grande para todas y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial